este café que está aquí es secado con baba con el musílago esto se conoce como café semi natural o café honey o semi lavado y es que el proceso de lavado lo omito una vez lo despulpo lo que hago es no te va a secar y eso le da características diferentes al café se derraman en el budo una vez se haya acabado todo el budo termine subo el cajón con el tornillo sin fin entre este pechero y el tornillo esto es lo que ocurre se desculpa el café una vez que se les remueva la cáscara que es la primera capa del café ahí pasa a otro proceso en este caso la cáscara baja hacia abajo dejamos que se fermente luego que se seque y luego se usa como fertilizante el café que si se desculpa sale por estos dos rotitos a este tubo azul y a este canal clasificador este canal clasificador que es la segunda parte de la máquina la primera desculpa aquí se ayuda a clasificar el café porque tenemos que clasificar el café pues por esta gente que está aquí los granos invaduros son los que nos pueden dar ya la calidad en tazas necesitamos removerlos pero queremos que haya granos invaduros con granos maduros en la misma taza el segundo piso es donde se da el presegado que el café cae 350 allá arriba y se le da un por decirlo sin presegado en la parte de abajo es cuando ya el café en la parte de arriba llega a un 30% entonces se pasa a la parte de abajo para que de ese 30% o de ese presegado llegue hasta el secado o hasta un 12% humedad el 12% humedad es que se saca de aquí para que tengan una idea tienen el calor que tira es básicamente secándolo como si fuera a la temperatura del sol no queremos quemarlo mucho y pueden ver el café secarnos aquí bueno viene un bonito desculpado que parece un color esto pero con brillosito como tiene musilado aquí ya no tiene musilado y está casi seco llega el tambor una costadora tambor ahí hay aire continuo también esta de tambor está moviendo el café y ya sube metiendo calor indirecto y aire se tuesta una vez llegue al punto de tueste se abrigo la tapa y se enfría aquí este es el color tan una vez esté frio o sea a temperatura ambiente entonces lo pasamos al área de espera que es donde se empaca o se mueve si ese es el color tan cuando sospechos la me ha quedado con esto el dios